El Distrito Encanto de la Universidad Quinto y sexto de primaria Con los profesores Sara, Víctor, Sara, Víctor y Sara y Víctor Y Ale que está por ahí también ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! Voy a luchar, a disparar en otras tierras Voy a cantar, voy a bailar ¡Aplausos para ellos! 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 ¡Aplausos para ellos!